Muy buenas tardes. Por este medio comunicamos a ustedes lo siguiente que es respecto a la respuesta que hemos negativa, que hemos recibido sobre el traslado de la escultura del 2 de octubre que se encuentra en el Parque Universitario Xonaca. Agradecemos a las universidades públicas y privadas, a los colectivos, a las diferentes formas de expresión social que nos están apoyando en todas las partes que hemos sugerido a la autoridad que debe respetar, ya que tenemos toda la forma jurídica que lo avala. Hemos estado solicitando, como lo mostramos, una petición al presidente municipal que acepte un diálogo. Este diálogo lo está avalando el Instituto de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, a través del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del doctor Javier Pérez Silla de la Universidad Complutense de Francia y que tiene una opinión que es necesario que nos las escuchen. Es una condición que plasma muy claramente, junto con otras universidades que también nos han estado avalando instituciones de educación superior, en nuestra postura de evitar la destrucción de nuestro monumento que representa ese acto cobarde, sangriento, que ha dejado una gran mancha en nuestra historia y que continuar como desde hace tres trienios que le hemos solicitado en una fase de destrucción. Agradecemos a todos, a todos, a todos los que nos están apoyando su participación y esperamos tener un diálogo en los términos que siempre se ha deseado. Que el diálogo es la alternativa política óptima para que ciudadanos y autoridad tengamos una relación siempre deseable, pero pocas veces aceptada. Señor presidente, escúchenos, es necesario, creemos que en este momento político difícil de México, ya debemos de tener acciones concretas que sean escucharnos y formular autoridad y ciudadanía, una nación de paz, libertad y democracia. Gracias por su atención.